Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eduardo Abusada, tengo 37 años y soy abogado de carrera. Llegué a las 14 años a Miraflores. Desde entonces vengo viviendo en ese distrito del cual he aprendido a querer respetar y amar, ¿no? Y también respetar a nuestros vecinos. Me estoy presentando como presidente en la lista número 2 para la zona 4A de Miraflores. Me acompañan en la lista José Luis Alata, quien ha hecho actividades parroquiales y tiene experiencia en coordinación de grupos, y Jorge Latorre, es un amigo mío que es administrador y tiene experiencia en temas de gestión. Una de las principales labores de los delegados es básicamente servir de enlace y coordinación entre las autoridades municipales y los vecinos. En tal sentido, los primeros dos o tres meses de ser elegidos, vamos a establecer un sistema de encuestas y reuniones para conocer las inquietudes de los vecinos y poder canalizar estas y hacerlas llegar a la municipalidad. Paralelamente, para seguir con las funciones de coordinación que son intensas para que conozcan las actividades municipales, vamos a establecer recursos tecnológicos como páginas de Facebook, grupos de WhatsApp y volanteo. Entre las medidas puntuales, vamos a sugerir para nuestra área el recojo de basura por contenedores, de manera tal que las bolsas de basura no estén tiradas en la calle, como solemos ver. Eso va a ser una sugerencia específica. Te pido que este 8 de octubre, si quieres apoyarnos, marques la lista 2 para la zona 4A. Va a haber un centro de votación en la cuadra 2 de José Galvez. Tenemos muchas ganas de servir a nuestro distrito. Muchas gracias.